¡Suscríbete al canal! Rápidamente, puedes contagiarte o transmitir el VIH si no te proteges. Entonces escúchame mi niña, te voy a recordar dos o tres cosas. El VIH se transmite de tres maneras. Durante el intercambio de sangre o por material potencialmente infectado. De la madre al hijo durante el embarazo o el parto. A través de la leche materna durante la lactancia. Y durante el coito sin protección. Entonces, para protegerte del virus, es sencillo. Un buen medio. El gorrito. O el preservativo femenino. También puedes utilizar un gel para más comodidad. Esto evita que el preservativo se rompa durante el coito. Para el uso de drogas, los organismos como ED o AGRR proporcionan material para reducir los riesgos. ¿Y si acaso el preservativo se rompe? ¿Y hay un riesgo de transmisión de VIH? ¡Rápido, Sista! Corre al hospital. Te prescribirán el tratamiento TPE de emergencia. Debes comenzarlo de inmediato, si es posible dentro de las primeras cuatro horas. Más allá de dos días, ya no es efectivo. Debes hacerlo durante cuatro semanas con un seguimiento médico adecuado. ¿Y si crees que hay un gran riesgo de estar infectado? Puedes tomar un tratamiento preventivo. Además del preservativo. Esto se llama PREP. Protege eficazmente. Gracias a este tratamiento, evitamos la contaminación. De todas maneras, si tienes alguna duda, hazte la prueba. Y si estás contaminado, no olvides que el VIH no es el SIDA. Hoy con el tratamiento ARB, las personas infectadas ya no transmiten el VIH. Gracias al tratamiento eficaz del ARB, las personas infectadas recuperan su salud y una vida normal. Y lo más importante, ya no transmiten el VIH, ya sea su cónyuge, o en caso de embarazo, o en el parto. ¿Está claro, mi niña? Sí, está claro. Te damos algunas direcciones. Uno nunca sabe si está. Para recibir un tratamiento de urgencia, o un PRP, puedes ir a los servicios especializados de los hospitales. En el Hospital de Día para Adultos, Hospital de Cayena, en el Hospital de Saint Laurent, en el CIGIR, o en los centros de salud de los municipios del interior. Ok, muchas gracias, chicas. Cuídate mucho, mi niña. ¿Te llevo a algún lado, si está? ¿A quién? ¿A Denny, por ejemplo? ¡Uuuu! ¡Pero ocúpense de esos asuntos! Esto es asunto mío. ¡El Fánico! ¡El Fánico! Gracias por ver el video.